Nacional, España. CD con meditaciones de Monseñor García La Higuera. Las Hermanas Sublatas de Cristo Sacerdote han editado un CD con meditaciones de su fundador, Monseñor José María García La Higuera, arzobispo de Valencia desde 1969 a 1978 y actualmente en proceso de canonización, que dirigió en mayo de 1975 a diáconos como preparación para su ordenación sacerdotal. Se trata de una selección de meditaciones de ejercicios espirituales cuyas grabaciones conservan las religiosas y que por primera vez se editan ahora dirigidas a sacerdotes con el objetivo de contribuir a su difusión, según señala la congregación religiosa. Así, en las meditaciones que pueden ser descargadas en la página web de las Oblatas, Monseñor García La Higuera diserta, entre otros temas, sobre la llamada a ser sacerdote santo, la vida de intimidad con Jesucristo del sacerdote, la oración, la docilidad al Espíritu Santo y el amor a la Virgen, y en ellas introduce testimonios autobiográficos en los que revela y contagia su amor y pasión por el sacerdocio. Igualmente se pueden descargar otros audios, como las palabras de despedida de Monseñor García La Higuera del seminario en el año 1978, cuando pasó a ser arzobispo emérito y abandonó la diócesis de Valencia.